Música Con eso los dejo con nuestro compañero Cristobal Colón Gracias Rubén ¿Cuántos de ustedes tuvieron que ir a un GPS, Google Maps o algún programa similar a buscar el colegio de agrónomos? ¿Alguien lo puso en su teléfono para que le diera instrucciones de cómo llegar aquí? Vamos a hablar un poco sobre eso hoy No, yo fui peor, yo me confundí y pensé que era el ingeniero Por lo menos estás cerca, estás en el vecindario Estoy en el vecindario Muy importante Mi charla se llama Sigue tu compás Con tal de seguir el ambiente festivo de la San Sebastián Con el día Pero realmente es un juego de palabras Compás En inglés, compás Es una brújula Y mi charla va a ser Sigue tu brújula en cualquier aventura de tu vida Como les mencioné Les pregunté Varias de ustedes buscaron En un programa de Google Maps O un programa de GPS La localización de este lugar Y siguieron las instrucciones Es muy común en estos días Que constantemente hacemos eso Y lo bueno del GPS es que nos dice En 100 metros dobla a la derecha En 30 metros a la izquierda Te dice exactamente Lo que tú tienes que hacer Tú simplemente le dices Yo voy para tal sitio No tienes que buscar ni el mapa Simplemente Colegio de Agrónomos Lo escribes Él te lo muestra Y tú sigue las instrucciones Eso nos facilita mucho la vida Pero al punto de que Casi nos vuelve a como que Un poco Digamos Lentos En procesar ciertas cosas Porque se las dejamos todas Al GPS Y yo Lo asocio Yo asocio al GPS A una serie de Libros Películas Y pensamientos Que surgen De que es Que si tú lo visualizas Con convicción Y con fortaleza Lo vas a alcanzar Y yo no estoy diciendo Que eso no funcione El asunto es que Muchas veces Aplicamos eso A nuestra vida En cosas que no van a funcionar así Como por ejemplo Cuando trazamos nuestras metas A veces El 31 de diciembre Decimos Yo quiero vender 250 mil dólares El próximo año Pero no es otra cosa Que Como dice en inglés Wishful thinking Pero no transformamos De eso que mencionamos De esa idea A cosas Concretas Y prácticas Que nos van a llevar A alcanzar eso Por lo tanto Yo les digo a ustedes Olvídese De lo que es un GPS Olvídese De la conveniencia Y la facilidad De un GPS Y piense En una brújula ¿Alguno de ustedes Fue niño escucha? O niña escucha? En su niñez Dos solamente Yo le voy a hablar Sobre El método De la brújula De cómo usted Define Métas en su vida Cómo usted Las alcanza Voy a detrás de ella Con un método Con un proceso Y no es tan sencillo Como que le digan Voy a vender 250 mil dólares Y voy a llegar ahí No Requiere más trabajo Yo casi todo lo que hablo Siempre lo expreso En tres En tres aspectos Importantes La actitud El conocimiento Y la acción Esas tres cosas Son Indispensables Para alcanzar el éxito Si usted lo piensa Todo usted lo puede ver En esos tres Aspectos importantes Usted puede tener El conocimiento Haberse educado Haber leído Haber aprendido Pero necesita Actuar Para alcanzarlo Y necesita La actitud adecuada Para Llegar A su meta Y hoy Les voy a hablar De tres lecciones Las tres lecciones Cada una de ellas Asociadas Al conocimiento A la actitud Y a la acción Comenzamos con el conocimiento Yo les voy a hablar De cosas Si usted nunca usó Una brujla Voy a hablar de cosas Que usted debe saber Para que vaya viendo Que es Un poquito más complicado Lo que pensamos Pero Las cosas en la vida No son tan sencillas Necesitamos el conocimiento Primero Usted sabe que hay Realmente dos nortes Bueno hay tres Pero dos Dos nortes ¿Cuántos lo sabían? Hay un norte Real Que es El polo norte Y hay un norte Magnético El norte Magnético Es Cuando usted Saca la brújula A donde apunta La aguja roja De la brújula Ese es el norte Magnético Pero el norte Magnético Y el norte Real No son el mismo Hay una diferencia Y de acuerdo A donde usted Esté en el mundo Usted puede ser Que el norte Real Este aquí Y el magnético Este acá Dos nortes Ya sabemos algo Algo nuevo Dos nortes Magnético Y real Esa variación Entre el norte Magnético Y el real Se llama Declinación Magnética Se está poniendo Complicado Es la diferencia En grados Entre el norte Geográfico El norte Real Y el norte Magnético Digamos que Rubén Es el norte Real Tony Es el norte Magnético Y cuando yo me paro Aquí Esa diferencia En ángulo Entre ellos dos Es la declinación Donde quiera En el lugar Que yo esté En el mundo La declinación Magnética Varía Obviamente Porque estoy Mirando un lugar Diferente Desde un punto De vista Diferente Depende De nuestra Localización Geográfica Pero para Complicarlo Varía con el Tiempo No siempre Es igual Todos los años A cada momento Varía Y eso Posiblemente Para nosotros No es importante Pero en otros En otras áreas Si es importante Hay algo que se llama La línea agónica Si yo mencionaba Que Rubén Es el norte Real Y Tony Es el norte Magnético Y yo me paro Alineado Con Tony Para mí Son los dos Iguales Porque están En la misma Línea La línea Agónica Es donde La declinación Magnética Es cero Porque están Alineados ¿Estamos entendiendo? Norte magnético Norte real Están Alineados Y desde donde Yo estoy Son lo mismo Cuando yo miro Línea Agónica Esto varía Con el tiempo En San Juan Hoy Esa variación Son Trece grados Y usted Si se va Con una brújula Y va de aquí A Plaza Las Américas Por ejemplo No hace mucha diferencia Pero trece grados Si usted se monta En un avión Y está piloteando Y usted no toma En cuenta Esa desclinación Magnética Usted se va A perder Yo lo puedo Asimilar Cuando usted Habla de 5% De 100 mil dólares Pues tal vez No es una cosa Pero cuando estamos Hablando de 5% De una venta De un millón De dólares Hay una diferencia ¿Verdad? Esa variación Puede ser Significativa O afectarnos Significativamente En algún momento Estamos claros Norte real Norte magnético De clenación magnética Y les mencioné Que variaba Con el tiempo ¿Cómo varía? Bien enredado Esto que ven aquí El cero Es la línea agónica Y aquí ven el año En que va Cambiando A mí esto me recuerda A algo Dime Sí Por lo tanto Esto cambia Constantemente Esto me parece Como tal vez Ustedes lo puedan pensar El mercado De bienes raíces Que La localización Hace una gran diferencia Y el tiempo Hace una diferencia Una propiedad Hace Ocho años En un lugar Específico Puede tener Un valor Diferente A este momento Histórico Y a esa localización Y a esa localización O a otra localización Pero que somos Cuando somos adultos Nuestras decisiones Las tomamos nosotros Por lo tanto La primera lección Con el conocimiento Tú tienes que conocer En tu área De En tu profesión En tu negocio En tu trabajo Tú tienes que Primero conocer Cuáles son los factores Segundo Reconocerlos Una cosa es conocerlos Y otra es Reconocerlos Y tercero Manijar esos factores Que van a afectar Tu éxito Tú no puedes Como decía Al principio Voy a vender 250 mil dólares Este año Y simplemente Decirlo y ya Tienes que entender Cuáles son las condiciones Del mercado Que van a afectar Tu éxito Y eso es inevitable Hay que Prepararse Hay que educarse Constantemente Conocimiento